En la celebración por el Día Mundial del Atún realizada en Guayaquil, los invitados degustaron de platos exquisitos hechos, por supuesto, con atún. Luego de que todos ya habían comido y alguno hasta repetido, decidí acercarme a sus mesas para investigar si era cierto o no que el atún no podía faltar en sus hogares y cuál era su plato favorito. A ver, ¿usted cómo come el atún? Sándwich de atún. Sándwich de atún. ¿Qué le pone? A ver, ¿cómo lo prepara? Mira, lo hago harta mayonesa. ¿Harta mayonesa? Harta, por eso estoy gordo, harta mayonesa. Bien, está bueno, está bueno. Yo también como eso. A ver, ¿usted cómo come el atún en la casa? Bueno, en encebollado y también me lo hacen cuando me porto bien en carpaccio. Ah, carpaccio, pero qué nivel, qué nivel. No es siempre, ¿no? Yo comiendo en mi casa arrocito con atún nomás, pero no, bueno, a ver, ¿usted? Yo el encebollado, hoy día me he comido dos platos de encebollado. Estaba bueno, estaba bueno. Muy bueno. Y un sanduchito de atún también, siempre, así es. Pero eso como que el atún te salva de cualquier apuro, ¿verdad? En la casa. Ahí está en la lata y el encebollado en lata está como puede faltar. Está buenísimo. Así es. A ver. Me regreso. Ventresca Manaví, fanático, fanático número uno, Ventresca. ¿Y el encebollado en lata cuál se come también? Yo el real, ¿no? El real. Yo me como el de atún Manaví, también está bueno. ¿Ahí también tiene? Sí, sí, yo se lo recomiendo. Aquí lo buscara entonces. Me dio la impresión de que estos caballeros no eran tan hábiles en la cocina y por eso la salvación estaba en una latita. Los entiendo, porque yo soy igualita. En otra mesa, Andrés Roche comentaba que su plato era el más fácil de hacer y para mi gusto, el más rico. Mejor es con arroz calientito, el atún en lata, usted lo saca, le ponen cebolla y tomate y ese es lo que más come el ecuatoriano cuando es soltero. Pero nuestra amiga Gabriela ya complicó un poco la cuestión en la cocina porque su plato preferido era de otro nivel. A mí me contaron que usted hace plato riquísimo. Mira, yo me como el atún con maní al horno. ¿Al horno? Y el atún en chicharrón. ¿Pero cómo hace eso? ¿Atún en chicharrón? ¿Cómo hace? Lo hago los pescados chiquitos, lo aliño con ajo y con pimientito y lo mando al sartén caliente y sale en chicharrones. No, no, pero usted debería hacer, no, claro, pero usted debería hacerle competencia al chef de aquí. Yo estoy dispuesta. El abogado Alejandro Moya me abrió el apetito cuando dijo que su plato favorito era... Bueno, a mí me gusta el atún realmente enrollado, con mayonesa. Oye, pero no le da promoción a la mayonesa, sino al atún. Al atún, de todos los tipos de atún, de todo tipo de lata. Le pone albergita, tomatito, cebolla. Albergita, tomatito, cebolla y mayonesa. O sea, este también es muy bueno. ¿Y usted mismo se lo prepara o qué? El enrollado sí. El enrollado con arrocito. Con arroz hay veces, cuando la figura me lo permite. Rafael Trujillo no dudó ni un segundo en informarme qué plato no podía faltar en su casa. Me encanta la ensalada de atún con papa y cebolla. Pero, ¿solo papa y cebolla? Papita y cebolla, nada más. No le pone hierbita ni nada. Ah, no, hierbita, claro. Me daña, pues, Rafael. Y ajicito y ajicito. Otro plato. Limón y limoncito. No, está bueno, está buena. Y se lo hace usted también, es un plato que no puede faltar en la casa. ¿Cada cuánto lo come? Dos semanas y tallarín de atún también. Tallarín es buenazo, ¿no? Pero le pone mayonesa, yo le pongo mayonesa. Con mayonesita, ese es uno y el otro es el tallarín chino, ¿no? Y a mi compañero, amigo, el inge pesquero Guillermo Morán, casi ni le pregunto porque ya sabemos que desayuna, almuerza y cena pescado, pero... A mí me gusta el paté de atún que yo hago. El paté, está bueno. Confirmo que está bueno el paté de atún. Otro platito que lo salva también. Me gusta el filete de atún, el semicocinado, me gusta el sánchez de atún, pero prefiero el atún en el plato. ¿Y ustedes de los que comen así purito, le ponen mayonesa, le ponen...? Bueno, el paté lo hace con mayonesa, pero me gusta purito. Purito cocinado un poco, semicrudo, como se lo está preparando hoy en día, en un sushi, en un nigiri. Pablo Guerrero, que también es amante de la buena cocina, dice que la ventresca es su preferida. ¿Sabes qué? La saco, la pongo en un platito, le pongo un poquito de pimienta, nada más que pimienta, nada más, y me la como con unos tostitos, unas galletas, una copita de vino, un vasito de jugo... ¡Hurmen, no! Oiga, es muy rico, es delicioso. Esa es la otra forma, pero el principal, el encebollado. El encebollado. Eso es parte de la cultura guayaca. Esos fueron los platos predilectos de los expertos pesqueros, pero este reportaje no puede terminar sin exponer a algunos del mundo acuicultor que recién en ese momento se enteraron que el encebollado que comemos en Ecuador no es de albacora. ¿Cuál es su plato preferido? Encebollado. El encebollado, pero no era de los que pensaba que el albacora, que era encebollado albacora, sino que sabe que es el atún de... ¿Cuál es el encebollado? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el atún del encebollado? Albacora, para mí. Le cuento que Axel Bedani me acaba de decir que piensa que el encebollado es de albacora y le acabamos de decir que es de atún aleta amarilla. ¿Usted sí sabe? No. ¿Qué pasó? ¿Acuacultura no sabe que es el atún? ¿Qué pasó? Sé mucho de camarón, pero de atún solamente que sabe bien. ¿Y cuál es su plato preferido de atún? El encebollado. El encebollado, pero ella sabe que el atún está en el encebollado, no el albacora. Ahí quedó. Ahora con propiedad. Con propiedad. La albacora es un túnido. Sí, 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 pero el del encebollado es aleta amarilla. Sí, sí, además aquí en el Ecuador no se pesca albacora, ¿usted ya sabe eso? Yo sé, por favor, ¿qué pasó? ¿Cómo no voy a saber si Azul Sostenible me ha dado una maestría en asuntos pesqueros? Pero al parecer los roles se cambiaron por un momento porque Gabriela Cruz se adueñó de mi micrófono y... No, 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 aquí va la pregunta. ¿Y vos cómo te comes el atún? Mire, que yo le iba a decir que el atún yo me lo como simplemente la lata, lo abro, lo pongo en el arroz y punto. O le pongo un poquito de mayonesa y galletas, con limoncito, así, cebolla y tomate y ya está. ¿Y hierbita? Y hierbita sin hierbita, yo no puedo comer hierbita, pero también me como el encebollado que viene en lata, que ese está buenísimo, claro, sin hierbita, sin hierbita, todo esto es sin hierbita. Sin hierbita, pero con bastante atún. Qué maravilla saber que nuestra gente disfruta de un producto tan maravilloso como lo es el atún. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta comerlo? Cuéntanos en las redes sociales de Azul Sostenible. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.